Hoy lo que vamos a licitar es el arreglo a nuevo de 6 jardines maternales municipales con un presupuesto total de 18 millones de pesos, un plazo de ejecución que va entre 5 y 6 meses, un plazo de ejecución que tiene que ver con que el jardín maternal siga funcionando durante el transcurso de la obra, esto significa poner a nuevo 6 jardines que hoy no están en las mejores condiciones edilicias. ¿Esto con fondos del municipio? Todo esto es con fondos del municipio, nosotros tenemos 32 jardines en funcionamiento, la idea es dejarlos nuevos a todos, estas son las primeras 6 licitaciones, en realidad son 2 paquetes de 3 cada uno, pero los 6 primeros jardines maternales que vamos a dejar a pleno, con una serie de mejoras que estamos haciendo en el área de regularizando la situación laboral del personal de educación que tenemos, también regularizando la situación del personal, hemos incorporado 32 maestras jardineras y estudiantes, chicas y estudiantes avanzadas de maestras jardineras y bueno, ahora vamos a proceder a la licitación de 6 jardines maternales a nuevo por un monto de 18 millones de pesos. ¿Se firma el decreto y se estaría licitando el 6 de septiembre? ¿Cuáles serían los plazos que pusieron? La apertura de sobre es el 6 de septiembre, es el plazo que tenemos que darle a las empresas para que le hagan la relación y se presenten y ya ahí me informaba la arquitecta y Marcelo Drepiane que ya tenemos para licitar dos más, la idea es poder decirle a los paranaenses que los 32 jardines van a ser refaccionados a nuevo. Gracias. 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 Gracias.